Lunes, 22 de abril del año 2024. Mi nombre es Cristela Escobar y de inmediato te dejo los titulares más importantes en tu mundo hoy. Arrancan alegatos iniciales en juicio contra Trump. Detienen a Abraham Oseguera, Don Rodo, hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Biden recorta a dos puntos la ventaja de Trump en la carrera presidencial. Renuncia al jefe de inteligencia militar israelí. Hoy es Día Mundial de la Tierra. Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Mi nombre es Cristela Escobar y de inmediato comenzamos con las informaciones. La mañana de este lunes, el expresidente Donald Trump acudió a la Corte de Nueva York para enfrentar la fase de alegatos iniciales y posiblemente escuchar al primer testigo en el histórico juicio penal donde es acusado de falsificar documentos para comprar el silencio de una actriz porno llamada Stormy Daniels y proteger así su carrera a la Casa Blanca. El pasado lunes, 15 de abril, dio comienzo al proceso y Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en ser sometido a un juicio penal. El proceso de selección del jurado concluyó el viernes pasado tras designarse a los seis miembros suplentes, que fueron escogidos de un total de 22 candidatos y se suman así a los 12 titulares, siete hombres y cinco mujeres que serán los encargados de tomar la decisión en este caso. Por otro lado, tenemos que la Guardia Nacional detuvo el domingo en el occidente de México a Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación y quien supuestamente tenía un papel más discreto y administrativo en la organización criminal. El Registro Nacional de Detenciones confirmó su captura en la madrugada del domingo en la localidad de Autlán de Navarro, Jalisco. Oseguera Cervantes se encargaba sobre todo de envíos de drogas y Estados Unidos, teniendo bajo su control algunas rutas de trasiego. Informó David Saucedo, analista de seguridad, quien no descartó que la detención haya sido ejecutada con fines de extradición al país vecino. En otras informaciones, tenemos que el presidente estadounidense Joe Biden recortó a dos puntos porcentuales la ventaja del expresidente Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo, en momentos en que la mayoría de los votantes manifiestan opiniones negativas sobre ambos contrincantes. Según el sondeo de NBC News, divulgado este domingo, Biden recorta la ventaja anterior de Trump a tan solo dos puntos, 44 a 46 por ciento, en esta contienda. Una mejora respecto a la encuesta del pasado enero cuando la diferencia era de cinco puntos porcentuales, 42 a 47 a favor de Trump. En este reñido cara a cara entre Biden y Trump, la proporción de quienes dicen tener un gran interés en la carrera presidencial ha alcanzado su nivel más bajo en casi 20 años, con solo un 64 por ciento de los votantes registrados con un alto interés en las elecciones. En otras informaciones, tenemos que el jefe de la inteligencia militar israelí, el general Aarón Haliba, presentó su dimisión por su responsabilidad en los ataques del movimiento islamista palestino Hamas del 7 de octubre, anunció este lunes el ejército israelí. El general Haliba es el primer funcionario de alto rango que renuncia por los fallos de seguridad que permitieron el ataque sin precedentes de Hamas, que conmocionó a Israel y desató la guerra de la Franja de Gaza. En su carta de renuncia, Haliba reconoció su responsabilidad. La división de inteligencia bajo mi mando no estuvo a la altura de la tarea que tenemos encomendada, dijo Haliba. Llevo conmigo ese día negro desde entonces, día y noche. Siempre cargaré con el peso del horrendo dolor de la guerra. Fueron sus palabras. Bien amigos, y cada 22 de abril, el mundo celebra el Día de la Tierra, una fecha establecida en el año 1970 por el senador estadounidense Gaylord Nelson para promover la conciencia sobre la conservación del medio ambiente. Esta jornada se ha convertido en un movimiento global que invita a la acción colectiva contra la contaminación, el cambio climático y la destrucción de hábitats naturales. A través de actividades como la reforestación, limpiezas de áreas naturales y campañas educativas, el Día de la Tierra busca fomentar un compromiso planetario hacia un futuro más sostenible, enfatizando la responsabilidad de cada individuo en la protección de nuestro planeta. Así que a tomar conciencia y cuidar nuestra casa, que es el planeta Tierra. Bien amigos, y con estas informaciones ponemos punto final a nuestro episodio del Día de Hoy. Quiero recordarte que para ampliar estas y otras informaciones visites nuestra página web mundonao.com para que te mantengas al día con todo lo que acontece en el mundo. Para mí ha sido un placer acompañarlos este día lunes. Mi nombre es Cristel Escobar y en nombre de todo nuestro equipo te deseamos un feliz lunes.